Música Ay, jamón, qué rico Música Venga, bebé Continuamos la panzada a comer Arroz 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 Buenos días por la mañana y bienvenidos al segundo vlogmas de este mes, estamos ya en diciembre y pues me hacía muchísima ilusión hacer los vlogmas, que lógicamente no son diarios, pero son semanales, ya estoy en España, que no sé si habéis visto el último vídeo, literalmente fue como nuestra última semana en Australia, toda nuestra llegada a España, estamos a 10 de diciembre, llegamos el 8 llegamos ya dos días y han sido dos días locos de comer de reencuentros, de amigos, estar en familia salimos al día anterior de fiesta y me levanté, porque encima que el alcohol en España es alcohol de verdad, no como Australia, que el alcohol es un poco nulo entonces me levanté pues como quien dice un poco grogui, estuvimos todo el día de comida familiar no sé, me gustó muchísimo, están siendo días muy muy bonitos, de pues estar tranquilamente en familia, pues hablando con la gente de todo, no sé, me está me está pareciendo un sueño, de poco a poco voy siendo más consciente de que estoy aquí, porque el primer día estaba en plan, que hago aquí tío, o sea, muy heavy estamos súper súper contentos, echamos muchísimo de menos a nuestros amigos, a nuestra familia nuestra casa, está siendo muy raro el volver a casa con mis padres, a lo estar en la suya, o sea, de vivir juntos en Melbourne a de repente ahora cada uno en su casa pero bueno, algunos días nos escaparemos para dormir juntos, que al final si no, todo el día juntos, o sea, de repente cada uno en su casa es un poco extraño estoy en mi habitación, aquí es donde he estado toda mi vida antes de Melbourne y se me hacía un poco raro grabar aquí, porque como siempre he grabado en Melbourne, porque empecé literalmente el canal en cuanto me mudé a Australia se me hacía muy extraño grabar aquí, pero bueno esta es mi habitación, que la tengo que madre mía, ahora os enseño un poco, está destrozada de todo mal a por hombro, las maletas parece que han explotado tengo toda la mañana para literalmente organizar esto, estamos a domingo ayer ya tuvimos más cenas, más comidas ya hemos visto a todos nuestros amigos hemos visto a toda nuestra familia, hoy tengo un domingo tranquilamente en casa, donde mis padres me estaban esperando para poner la navidad, entonces ya pusimos la navidad en mi casa y en Melbourne la semana pasada, pero estaban esperando para ponerla aquí en España luego va a venir mi hermana, que mi hermana todavía está independizada y va a venir luego también a ayudarnos a ponerla, y está mi abuela en casa no sé, me hace mucha ilusión todas estas cositas, estar un año y un pico fuera de casa jolines, que al final se echa de menos estas cosas así que bueno, segunda semana de vlogmas, segunda semana de diciembre no tengo ni idea de qué voy a hacer la semana que viene, lo único que sé es que mañana es lunes y tengo que ir a por el título de la universidad que lleva esperándome ahí todo el año en Australia y no me lo querían enviar, no me dejaban que fuese mi madre a buscarlo, bueno, así que al final he aprovechado y digo, en cuanto llegue me voy a por el título que al final acabé la carrera en 2019 y aquí seguimos que no tengo el título y bueno, me voy a poner a recoger esto que os voy a enseñar cómo está la habitación de verdad que me da mucha vergüenza, bueno mirad, tengo todas estas cosas de cuando nos hicimos la despedida aquí en Madrid y mis padres como que pusieron toda la decoración que les sobró aquí colgada, está mi habitación destrozada, toda en las maletas manga por hombro, tengo aquí unos paquetes y es ahora que luego os lo enseñaré y que me piden el Black Friday porque está baratísimo y en Australia es carísimo así que aproveché a comprarme un par de cosas pero bueno, esta es una habitación de toda la vida, básicamente, y hace un día hoy de perros, esta es mi señora urbanización bueno, vivimos en Alcalá de Henares entonces no es como Madrid centro, que estamos como a 20 minutos de Madrid, así que bueno van a ser vlogs muy diferentes este mes, van a ser en Españita, pues con otra gente en otros sitios y pues bueno seguimos la vida no sé, sigo asimilando que estuvimos en China, sigo asimilando que estoy en España, que ya hemos estado un año y pico en Australia, que lógicamente luego volvemos, no es como que ya se ha terminado la experiencia, ¿no? pero es que no sé, es muy raro es muy raro todo, bueno, bastante contenta de que ya he terminado todo me voy a dar luego una bajona del sueño porque he dormido fatal esta noche, no sé si el jet lag, los nervios no tengo ni idea ha venido mi hermana ya y vamos a por la Navidad así que os la voy a enseñar en plan, me extraño grabar con mis pasos y me extraño grabar con mis pasos Buenos días por la mañana Yo me quedaría a dormir a casa de Álvaro Porque esto es otra de las cosas que me parecen súper raras De haber vuelto a España, cada uno estar en su casa Al final como que nos apetece un poco también estar con nuestra familia Entonces algunos días ha quedado él en su casa, yo la mía Me quedaría a dormir a su casa Chicos, tengo un jet lag De verdad que yo pensaba que no iba a tenerlo Porque estuvimos 24 horas a 12 y 12 en un avión Más 21 en China Dos días después Y sigo teniendo jet lag, estamos al lunes En plan, no lo entiendo Nos hemos acostado a las 12 y media, me he despertado a las 2 Me he despertado a las 4 Y desde las 4 no puedo volver a dormir Así que voy a estar hoy hecha Una mierda Tengo hoy cositas que hacer, la verdad, me voy a ir a por el título de la universidad Y a día de hoy no lo tenía Llevo todo el año esperando a ver si podía ir a buscarlo ahora en Navidad Y como al final las fichas han caído genial Me voy a ir luego a por él a Vicálvaro Que es donde tengo la universidad de Juan Carlos Me voy a acompañar mi padre Y como tiene también el lag unos días de vacaciones a la Navidad Creo que nos vamos a ir a comer a Madrid Depende un poco de cómo esté yo Porque ahora como que me veo muy bien Pero creo que en un par de horas Me van a dar un bajón de la leche Y bueno, no pasa nada Quería enseñar Yo trabajo en el Zara Melbourne, ¿no? Vale, pero es que los precios de Zara de Melbourne son una locura Fui a meterme en el Black Friday aquí en España A ver cosas Excuse me, tío En plan Todo tri barato Voy a enseñar lo que me compré Que todo estaba regalado Lo primero de todo esta bufanda Que la llevo viendo todo el invierno en Australia Y me encantaba Que es como No es muy gordita, ¿sabes? Entonces como que la veo perfecta Y me encanta Aunque mis amigos me han dicho que parece que Gryffindor de Harry Potter Esto es de invierno Pero se viene conmigo a Melbourne Esto la verdad No sé yo si hace tanto frío Melbourne como para esto Pero es que me enamoré de ella O sea, esta bombe Que es súper gordita Me encanta el detalle del cuello Pero es que es pluma Es pluma, pluma Y que no sé O sea, me parece impresionante Pero impresionante de bonita Enamorada Esto bueno, costaba 49 euros en precio original Pero luego como de rebajas me costó como 20, 25 euros 25 euros, tío Esta en Australia No quiero que baje de los 180 a 200 dólares Fuera de coña Compré como 3 cazadoras más O sea, me volví loca con las cazadoras O sea, llevaba buscando cazadoras todo el año Y fue a entrar al Black Friday y dije Ven para acá Compré unas cuantas Tengo que quedarme con una, lógicamente No me voy a quedar con todas Esta es una Que la vi muy similar de aquí Pero esta justo no la vi en Australia Me gusta mucho porque también es como croc Y para allí me parece que el tema de que no es muy gorda es perfecta Esta yo creo que va a ser la que me quede Pero tengo que ver Vale, luego está esta que la vi como muy, muy chula Mi problema es que Uno, me gustan como este tipo de que sean más anchas Y es también muy gorda O sea, esta es como buffer, ¿sabes? En plan, entonces esto no sé si me lo pondría tanto en Australia Y la última es esta Que también me gusta mucho Pero la caí con la talla Porque ponía talla más de la habitual No tanto Es como más lo que yo iba buscando inicialmente Una cazadora de toda la vida Oversized Tío, me pillé una talla Ese no sé por qué razón de la vida Entonces no sé si me la quedaré Tío, 20, 23, 25 horas cada cazadora En plan Me parece que están regaladas Es verdad que estas cuestan como 170 en Australia Y no Miento Cuando me las compré en Black Friday Y ponía que las podía devolver hasta 11 de enero De coña, tío Esto en Australia tampoco pasa Voy a dar una ducha, creo Porque necesito revitalizarme Luego va a venir mi padre Y nos vamos a ir a Madrid Luego por la tarde quedo con mi hermana y con mi tía De verdad me encanta hacer tantos planes con mi familia Es que, ¡ah! Le echaba muchísimo de menos Madre mía, pero yo como ya soy de la calle con estas ojeras De verdad ¿Qué? Horror Bueno, como podéis ver Ya he estrenado la cazadora Esta es que me voy a quedar sí o sí O sea, es que me gusta demasiado Salir ya hacia Madrid Vamos a ir hasta la picarra para coger mi título Y luego vamos a ir a Madrid Y creo que vamos a ir a sorprender a mi madre el trabajo Vamos a recogerla y vamos a comer por ahí ¿Estoy un poco cansada? Sí ¿Se me nota? También ¿Quiero aguantar todo el día para esta noche dormir como una reina? Vamos para allá No tengo palabras para el momento en el cual vuelvo a la universidad después de cuatro años Estamos dando una vuelta por Madrid Y es que me siento turista porque estoy en plan Flipando con todo ¡Qué bonito! Dos décimos ¡Aproveche! Hemos pedido de espinacas con pasas borgozola Setas con puerros Y morfilla con membrillo ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Madre mía Me está matando el jet lag ¿Cómo se llegará a casa? Ay, qué rico estaba toda la comida de verdad No puedo parar de comer Está todo increíble Se me había olvidado lo bonita que era Madrid Se me había olvidado lo bien que se comió Estoy muerta de sueño Pero lo que no voy a hacer es irme a la cama ni dormir si está ahí nada Porque eso es lo que creo que la estoy cagando Por la noche no tengo sueño Que es como me pasó ayer Que no tenía sueño por la noche Me voy a ir ahora con mi hermana y con mi tía A hacer un par de recaos Y me voy a venir bien como para... A dormirme Porque tengo mucho sueño ¡Joder! ¡Qué mal estoy de mierda! Primera vez entrando al mercado una después de un año ¿Estás emocionado? Sí Mi cara de no haber dormido en dos días ¿Querías una tortillita entera? ¿De cebolla o de calamatita? Ah, de cebolla En busca de un jersey de Navidad para la Casa Rural ¡Hostia, qué chula! ¡Ay, me encanta! Bueno, así es una talla más, ¿eh? Sí, una talla más, 100% Me encanta cómo te queda Te lo digo súper en serio Está muy chula He encontrado esta chaqueta de aquí Que la verdad me queda hasta bonito Nada, tengo yo chaqueta para el fin de semana Madre mía lo que evoluciona a España desde que nos fuimos ¡13 euros! Bueno, qué bien ¡12! ¡Bueno! ¡Ganga, ganga! ¡Una! Se deja de las perchas en un... A ver si pasa esto ¡Qué pro! Vas, ¿eh? Tartas puestas aquí, ¿eh? Buenos días por la mañana, chicos ¡He dormido más de 4 horas hoy! Bueno, se ha quedado a la hora de dormir hoy Y hoy por fin me tomé una infusión ayer al acostarme Y gracias a Dios Mercadora tiene infusiones para todo De verdad, lo echaba de menos Que allí solo son las básicas En plan manzanilla, té verde, etc Me tomé una infusión antes de dormir de dormir Antes de dormir me tomé una infusión de dormir Y me quedé rock en el sofá He vuelto a levantar a las 4 Es que de verdad me parece muy fuerte Es como que levanto a las 4 Con muchísimo hambre Que ya he caído Es que a las 4 de aquí de la mañana Son las 2 de la tarde de Australia Que es la hora de comer Creo que mi cuerpo Sí hay como en el horario de Australia Y no sé, poco a poco ubicándome, la verdad O sea, esta semana literalmente Este vídeo va a ser Ubicándome en España Ubicándome en mi vida Buscándome, encontrándome O sea, no sé Un poco extraño todo O sea, voy con el coche por la calle Y es como No sé, me siento rara Muy rara Supongo que a todo el mundo me pasara esto Lógicamente estoy disfrutando muchísimo Cualquier momento en familia Me parece lo más En plan Algo que dabas por hecho O el otro día estuve en Madrid Iba como una turista más Todavía parecía precioso No sé Es como que a veces das Todo por hecho Y no te das cuenta en realidad Lo que tienes Hasta que no lo tienes Bueno Estoy muy sentimental estos días Creo que es algo súper lógico Luego me voy a casa de mi hermana Que mi hermana Se independizó justo antes De irme a Australia Entonces Como que yo tampoco me he acostumbrado A que mi hermana no esté en casa conmigo Casualmente Cuando he estado en Australia Su novio le pide la mano Bueno, se van a casar el año que viene Entonces Voy a ir a su casa Porque le voy a diseñar Las invitaciones Que esto es algo que tampoco No sé si se ha dicho mucho Pero yo trabajaba Haciendo diseño gráfico Y marketing Antes de irme a Australia Espero en algún momento Trabajar De irme a Australia Pero bueno Por ahora la verdad No se ha dado Como que me pidió Que diseñase las invitaciones Tengo que quitar el polvo A todas mis herramientas Y cachivaches de diseño Pero la verdad Que me va a hacer mucha ilusión Como volver a coger el track De todo esto Bueno, estamos yendo A que se ve mi hermana andando Señor Álvaro Ha terminado de trabajar ¿Me puede usted contar por favor Cuáles son sus primeras impresiones En el país de España? Hace mucho frío Me siento resfriado Desde que ya he venido Yo me levanto también resfriado Hasta mañana ¿Qué pasa? Todo sabe mejor Todo sabe rico La comida tiene sabor ¿Tú vas guau? Pero la gente es un poco tonta Es que ayer tuvimos un encuentro Con una señora Toda la gente es como Mucho más No sé En Australia Y en el resto En los otros países A los que vas La gente te ignora Pasa de ti Y ve su bola Aquí es como que Todo el mundo se entromete En la vida de todo el mundo Todo el mundo es mucho más intrometido Todo el mundo A mí lo que me molesta Es que la gente mira mucho Sí Y me acostumbré Que en Melbourne no Mirar De todo Tienen que opinar De todo ¿Sabes? Como que Escuchas las voces de la gente No las escuchas Pero sabes que mentalmente Están diciendo algo Me he ido al Primark A comprar un pijama Porque no tenía ninguno De invierno E encontró el pijama Más bonito Del mundo No me digáis Estoy enamorada Pero enamorada De enamorada 10 euros Amo Primark Bueno que no he dicho nada Por aquí Buenos días Buenas noches Buenas tardes No sé qué era es Hemos llegado a la casa La casa rural ¿Cómo se llama? ¿Dónde estamos? Montoya De Viva Estamos en Ávila Yo me he tirado todo el viaje Dormiendo Porque el jet lag Sigue presente Y ahora se me has puesto Los jones de Navidad Y la casa Y bueno La voy a enseñar Bueno ya os la he enseñado Para que veáis Lo grande que es Está súper bien Sonido de Trujillo ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Nos apetece muchísimo volver a juntarnos con nuestros amigos de Casa Rural Bueno, tenemos como mil cosas organizadas para este viaje Esta noche nos vamos a arreglar un poquito y vamos a hacer como unas pre-ubas Nos vamos a poner una cita como de Navidad, hemos comprado sidra, hemos comprado torrón Y hemos hecho un amigo invisible, que lo vamos a dar ahora y me muero de ganas Porque es como, que lo siento yo Así que pues no sé, va a ser un cine muy intenso Me están encantando, me están encantando Os venís con nosotros otro día más ¡Hola! ¡Han llegado los reyes! ¡Venga, Gris! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, muy bien, eh! ¡Muy bien! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Te gusta? Me la compré igual porque me enamoré ¡Aquí está! ¡Está muy chula! ¡Está muy bonito el pacate! ¡Dale! ¡Olla, que me encanta! ¡Aquí está! ¡Se va a quedar con tu nombre! ¡Oye, chulo! ¡Qué bonito! ¡Oye, chulo! ¡Mía, amo! ¡Qué bueno! Te lo vas a poner esta noche claramente ¡No crees! ¡Así no me he caído! ¡No me lo puedo creer! ¡Está muy abierto, eh! ¡Qué guapos tú! ¡Ole! ¡Ole! El regalo del señor Álvaro Unos calcetines del Dano ¿Te gusta? Encantado, estoy con el regalo Se va a poner las botas al niño ¡Mamá mía! ¡Escalcetines del Dano! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué guapos tú! ¡No me lo puedo creer! ¡Mamá mía! Y no me lo puedo creer! ¡Los tendrías en elantero! que viene el 2023 2.0 la casita y 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